Ex-presidente Pastrana no asistirá a reunión de Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El exmandatario afirma estar en desacuerdo con la política internacional del gobierno Petro. El ex-presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, decidió no asistir a la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, convocada por el gobierno nacional. En una carta enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, con fecha del 19 de agosto de 2024, el exmandatario manifestó su inconformidad con la dirección que ha tomado la política internacional bajo la administración de Gustavo Petro. Pastrana señaló en su carta que, Colombia siempre ha mantenido una política clara de respeto a la libertad y la democracia, criticando que el gobierno actual, prefirió el apoyo a las tiranías y al terrorismo. Entre las decisiones más cuestionadas por el exmandatario se encuentra la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y lo que considera un acercamiento a, las pocas dictaduras que quedan en América, haciendo referencia al apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El exmandatario destacó que el gobierno Petro respaldó la dictadura de Maduro, en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, y denunció el inaceptable silencio cómplice frente a las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos a diario por el régimen del dictador Maduro. En la misiva, Pastrana argumentó que debido a estas diferencias fundamentales, sus convicciones democráticas le impiden participar en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores. El expresidente concluyó lamentando que, la construcción de consensos en la política internacional que por tantos años se logró en Colombia, hoy se ha dejado de lado por intereses ideológicos y partidistas. Con esta carta, Pastrana deja en claro su desacuerdo con la política exterior del actual gobierno, subrayando que, en su opinión, se aleja de los principios que históricamente han guiado a Colombia en el ámbito internacional.